Esa es la situación que hay compañero, yo creo que tú has anotado todo, pero lo más importante es que sepan que esa ciudadana americana está en el barrio, la revolución confía en nosotros y nos podemos defraudar. ¿Defraudar a quién, Bolodi? ¿A la americana? Oye, a la revolución, chama. A la revolución. ¿Verdad? Porque a los americanos no necesita que los defrauden ni nada, están enteros. Permiso para pedir la palabra, compañero Bolodi. ¿Puedo? Sí, tiene la palabra a la compañera esta. Mira, yo quisiera que individuos como este no hagan más ese tipo de comentario contra revolucionario, porque déjeme decirle que yo soy una revolucionaria sin familia afuera que tiene 200 necesidades y yo no voy a permitir que a mí me quiten los mandados del mes por estar al lado del gusano este, es más de la larva esta comentando esas cosas. Eh, venga acá. ¿Por qué usted se separa de la compañera esta? No, no, Bolodi, por nada. Es como ella dijo que... Según una pregunta, es de esta. ¿Usted se considera gusano? No, 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 para nada. Lo que pasa es que yo no quisiera tener que importunarla y como ella está diciendo que... Mira, por favor, regrese a su lugar y forme parte de este debate histórico. Lo veo un poco apático, ¿bien? Estos son tiempos de definiciones. ¿Tú viste tú lo que estás formando, chaval, por estar hablando de más? Sí, 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 déjalo, déjalo. A la juventud también hay que dejarlo hablar. Esa es una de las líneas importantes que el partido le está pidiendo. Que hable la juventud, aunque casi siempre lo que hablan es mierda. Eh, permiso, yo quisiera dar mi criterio... Bien, 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 caballero, fíjense. Esto es... No, no, pues luego vamos a concentrarnos. Aquí todo el mundo va a tener la palabra, eh. Lo importante, y yo pregunto de nuevo, ¿qué acciones podemos tomar con relación a la ciudadana americana? Sí, bien, bien, bien. Lo bueno que tiene esto es que esto va a ser participativo. La revolución es participativa. Claro. Compañera Erda, ya usted tuvo la palabra. Sí, es verdad. Y yo creo que lo más justo sería darle la palabra nuevamente a usted. Ay, gracias, compañero Bolodia. Bueno, yo propongo que si al americano hay que hacerle algo, vayamos a la casa de él y le hagamos un acto de repudio y le tiremos huevos. Oye, momentico, momentico. Venga, usted va a tirarle huevos a una americana, se quiere huevos para los consumidores de aquí. ¿Va a tirarle huevos a una americana? No, no, no. Eso está más claro ni el agua. Aquí en Cuba no hay huevos para fajarse con los americanos. Shh, 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 shh. Cuidadoito, lo que tú dices, muchacho. Eh, que eso puede tener malas interpretaciones. Bueno, yo propongo, si no hay nada que tirarle, Bolodia, usted debería ir y buscar las brigadas de respuesta rápida y tirárselas a ella, para que le caiga a macanazo. Eh, compañero, pero tampoco podemos ponernos tan extremistas. Hay que esperar a ver cuáles son las intenciones de la gringa esa. Tampoco vamos a ponernos a estar hablando por gusto. Eh, espérate un momentico, mi vida. ¿Tú te quieres coger la reunión esta para ti solo? ¿Qué es lo que tú te piensas? ¿Que el único que puede hablar aquí eres tú? Oye, yo no soporto a las personas sobresalientes con la mala forma y la mala forma esa que siempre tienen arriba. Mira, es más, yo me voy. Yo, bueno, ¿por qué no soporto a este tipo de gente? El gusano ese y el otro. Oye, oye, te vas con el artista. He puesto actitud lo que provocaste. Uno de los factores más importantes de esta reunión se acaba de ir. Oye, tú eres el artista, las personas esas que le entran a la revolución por un oído y le sale por otro. Eh, una pregunta, Polodia. ¿A qué vino la americana esa para acá? Esa historia me han contado que es bastante triste, me la contaron en el partido. Porque esa mujer, cuando tiró para la revolución, ella tenía una imprenta contra la revolucionaria. Entonces, la revolución, justamente, decidió intervenirla. Y ella, de una forma muy irresponsable que hizo, se molestó y se puso en contra de la revolución. No, mira para eso. Acá, y si se puso en contra de la revolución, ¿por qué la revolución la deja entrar de nuevo o...? Porque la revolución, Lázaro, es muy generosa, muy generosa. Eh, y si es tan generosa, ¿por qué no dejó entrar en su momento al Iván Correa o al pelotero este de Yuliek Gurriel, por qué no...? Y, 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 muchacho, ¿verdad que tú eres joven? Tú no logras, tú no logras calcular la grandeza de esta revolución. Pero además, te digo más, esta mujer, la señora esta ya un poco mayor y enferma, es cubana y quería repatriarse. ¿Me entiendes? Y ella ya está malita y además está muy mal de la cabeza. No, tiene que haber estado bien malita y bien jodida en la cabeza para venir de Yuma para acá. a no ser que ella haya venido, vaya, buscando venganza por lo de su mamá, ¿verdad pues? Sí, sí, de su criterio, a ver cuál es su posición política con respecto a esto. Eh, bueno, vaya, si esto fuera una de las historias que yo escribo literatura en mis libros, yo, no sé, yo le entregaba de nuevo, le devolvía la imprenta a la mamá de la americana y así fue un final feliz para todo el mundo. Oye, ese hombre es el caballo, ¿cómo a usted se le ocurre que estas cosas, poeta? Tú sabes, caballero, se me hace el final de una novela, caballero, una bestia. Oye, tú puedes creer que no, tiene que tener por qué, porque esa imprenta contrarrevolucionaria le intervino el estado revolucionario y le convirtió en una bodega, ¿qué es esta bodega de aquí? Candela, Lázaro, ahora no solo le quitaron la bodega a tu abuelo, sino también lo borraron de la memoria del pueblo. Ey, 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 bolodia, eso no se lo va a creer nadie, aquí todo el mundo sabe que esa bodega, mira, de Pepe, eso es de mi abuelo de año. Sí, ey, ey, fíjate eso, eso... Aquí siempre ha sido una bodega. Sí, eso no viene el caso. Ahora, aquí lo importante es buscar una buena solución a todo este problema y sobre todo que la americana se sienta en el barrio como si estuviera en su casa. Bueno, perdónenme, bolodia, estamos en una reunión, ¿no? Yo puedo darme clic en el barrio, ¿no? Es lo que yo decía, si lo que se pretende es que la americana se sienta como en su casa, lo más lógico es darle la casa originaria de la imprenta, que es donde está viviendo ahora el primer secretario del partido. Pero usted puede creer que no, aquí la historia no la escriben los artistas, la historia la escribimos nosotros, métete eso en la cabeza. Y tú ten cuidado, nos vayas a crear un conflicto ahora geopolítico aquí con los enredos históricos. Eso es lo que tú tienes en la cabeza. ¿Cómo estás viendo? Hi, hello, how do you do? Just pop it in like Mary Poppins, exploring. Oh, excuse the interruption. You have a lovely city, it's beautiful, it's lovely, lovely, lovely city. Okay, okay, it's beautiful, I love you, it's lovely. Yes, lovely, it is. Let me tell you that the people here around town is pretty humble, are very happy, people, you know, outgoing. I know. And I can be your tour guide, guide you, to guide you for the city. Me by hand you. Sweet, thank you so much. No, 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 que congratulations. Interrupción, interrupción. Eso, eso, eso. Right, right, aclarar, yo, um, wait, Pablo, muy, uh, super spagnolo. And, uh, estoy rica, rica. Yeah, you are. Yes, and the star aquí, um, con ustedes. Y, um, nacida socialicista. I love everyone. No, nosotros también somos muy socialistas. No, 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 bueno, ella dijo sociable, no hay que exagerar. So, sea, lo que dice el sitio. Encantada, everyone. My name is Jody Lynn Maceo-Smith. Es el nombre, ¿no? Sí. Yo soy el Lázaro, el jefe de la voz de esta, el caca. Lo que usted quiere, usted puede pedir, que nosotros se lo damos. Thank you. And my name is El Chama. Everybody know me as El Chama. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Por boludia, revolucionario. Oh. Y amigo. Oh, thank you. My name is poet. Poeta. You're a poet? Yes. Oh, my God, I love literature. Me encanta literatura. Me encanta Whitman, Pablo Neruda. Yes, I have an amazing collection of literature. Would you like to come see me at that? Borges, Tarillo. Sí, sí, sí. Oh, my God, estoy tan excitada. Vamos a ver mis libros. Oh, my God, I have so many. You're going to fall in love with my collection. You're going to absolutely love it. Ven acá, Chama, tú que entiendes un poco. ¿Qué fueron hablando en inglés a gente para allá? No, no, fíjate de eso ahora, que eso no es importante ahora. A mí, tú sabes lo que me tiene. Esta es la hora mía donde yo me troco, porque fíjate cómo es la historia. La revolución, entiendes, da cosas buenas. La revolución es buena. Pero el de aquella revolucionaria está en candela. Entonces, por el contrario, los yankees son malos. Pero mira, la americana esta, lo bueno y lo rico y lo alta que está. Vaya que es una cosa inverosímil, que este país me va a volver loco a mí. Loco me va a volver a este país. Chama. No, 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 no. Este chamaco siempre va a vivir a todo al revés, compadre. Ese inverosímil será un concepto revolucionario o usamos. Oye, usted me pregunta cada cosa a mí. Qué sé yo, eso son palabritas esas de la juventud. Hombre, a lo mejor pregunto a la poeta, que tú sabes quién es el que... No. Yo creo que no es poeta. A lo mejor que deje al poeta tranquilo. Que si la americana esa sea compleja, capaz que vaya a la embajada y forme un lío pidiendo la casa, el primer secretario del partido y se hame un conflicto bélico entre las dos naciones. Bueno, Dios quiera que se lo pase porque se lo advertí. Estos artistas tienen esta revolución pasando trabajo. Coño, te digo una cosa por el poeta. ¡Vas de Troya! Te lo digo yo. Pero mira, no se... Bolivia, no se ponga... No, no. Qué locura. Ya se lo dije el poeta, se va a meter en unos problemas este hombre. Déjame decir que tú estás poniendo la radio, porque aquí todo lo pone en la radio. Aquí está. Como positivos. Radio de los seis son seis minutos. Mucho más. Mucho más. El mundo por un lado y nosotros por un lado. La capital Inglasal ha llegado a ver sus puertas el próximo 27 de enero a las siete de la noche en función única de las... Y no es que lo diga yo, es que eso es lo que se comenta en el barrio. ¿En qué barrio, señora? Porque yo ando ramparrido y rampa abajo, yo no me he enterado de nada. A mí lo que me extraña sabe qué cosa, eh. Que siendo yo el bodegero de aquí... Mira que me ha dicho nada. No, 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 no. Mejor el partido ya no confía en ti. Déjame decirte que esa gente te desaparece en el mapa así, como le hicieron a Camilo. Oye, y el aceite que no me entra. Es verdad. Tranquilo, que te vas a meter en un rollo, chama. Es rollo, compadre. El único rollo que yo tengo es haber nacido en este país, pero no te preocupes, que de ese me salgo yo mismo. Tú sabes. Pero ven acá. ¿Y no será un chisme de esta señora? Ven acá, mi vida. Por casualidad de la vida, tú estás insinuando que yo soy chismosa. Tú quieres ver cómo te voy para arriba y te parto la cara a tus sojineteras. ¿Tú quieres ver? Ay, 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 señora. Pero caer, yo no sé esta señora con el hambre que siempre tiene. ¿De dónde saca las energías para alterarse así, niño? No, no, pero ella sola no. Aquí todo el mundo, en el barrio, nosotros mismos estamos alterados. Vamos, vamos. Debe ser por el hambre, olvídate. Vamos, vamos. Relájense. Relájense. Relájense ustedes, señora, que esto está formando lío aquí. Esto es una institución del Estado y el gobierno, ¿ok? Y nos vamos a meter en problemas y me van a meter en problemas a mí. Déjame hacerte una pregunta, compañera Edda. ¿Dónde usted se enteró de eso? ¿A ti qué te importa donde yo me entere de eso? Te estoy diciendo y te estoy confirmando que van a dar un artículo de primera necesidad por barrio. Bueno, tú dirás por persona. ¿Cómo que por barrio, niña? Maruchi, Maruchi, ¿cómo va a ser por persona? La que no tiene el cerebro eres tú. Maruchi, este país está ahí acosado por los americanos por más de 63 años. Es imposible que la revolución te vaya a dar un artículo de primera necesidad para una persona. Tiene que ser por núcleo. Oye, que es por barrio. Que yo digo que es por barrio y por barrio, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Si es por barrio, yo propongo que se lo den a los niños, que en definitiva son los más necesitados, ¿verdad, Maruchi? Ay, qué bonito. Mira, mira el lindo, mira el lindo. ¿De quién carajo eres tú para proponer y tú para apoyarlo a él, chica? La que se merece ese artículo soy yo. No, pero eso es verdad que ustedes no son nadie que va a estar proponiendo eso. No, pero por la revolución. ¿Qué revolución de qué es? Yo soy la que se merece eso, que mira, que lo he dado todo por esta revolución, que he estado en el primer frente de combate ahí, en las actividades culturales, recitando Nemesia, Flor Carbonera, naciendo... Ay, ay, por favor, señora, ya. Además, yo, esta que está aquí, también lo he dado todo por la revolución, mi amor. Y yo soy internacionalista. Ven acá, Maruchi, Maruchi, va, porque me salta la duda ahora, ¿no? ¿Dónde fue que tú peleaste mi vida para yo ubicarme? Sí, chica, pasa a ver. Pelé no. Pelé a la que estoy viviendo ahora, mi amor, con la subida y la bajada del turismo, que además es el sector que más dinero trae a este gobierno. Ay, permíteme rectificarte, mi vida. Tú lucharás en las bajadas, porque lo único que se te pegan son los viejos, y que yo sepa, los viejos no tienen su vida. Ah, no, perdón, si tienen, le sube la presión, tú, jinetera geriátrica. No, me aguanto, no. No aguanto, no aguanto, no aguanto, no aguanto. Estamos en vivo, señores, tremenda bronca aquí en la OE. Cuidado, dame acá, dame acá. Oye, hiciese para allá, y tú no tienes que estar grabando, porque después esta cosa se pone a estarla subiendo. De que, para que la gusalera esté diciendo que en este país estamos con paz. Dame acá, compadre, dame acá, dame acá, que por eso en este país estamos como estamos, porque nosotros mismos le cubrimos las espaldas al sistema inmierda. no te cansa con la porquería que cree que además está incitando aquí al público yo no sé nada de lo que ha pasado ni de bronca ni de nada no no pero yo sí sé ya están fajadas porque tienen hambre un mal entendido cosas mujeres problemas discusión de mujeres y ese claro claro como tú vas a estar apoyando a broncas mujeres yo sé que la bronca mujer porque maruchis mujer y el de mujer y está avanzada y sí sí pero no yo no soy la mismo tipo de mujer que es maruchis porque yo soy una mujer revolucionaria que además tengo la razón bolodia porque la calle es de los revolucionarios no serán las calles pero esta bodega es una institución del gobierno y además usted fue la que empezó la bronca usted está donde testigo a insinuar de cosas que yo no soy y yo yo nací en el seno de una familia humilde y yo soy de aquí un pueblo de hoyo colorado y a mí bueno ya maruchis ya no vas a hacer tu autobiografía pero lo va a hacer y que me lo llevo pero yo quiero hablar con usted compañero ayer estuvimos en partidos reunidos hasta altas horas mentira y estuvimos hablando pues y hemos decidido darle un alegrón al pueblo yo no sé qué cosa ya me siento ya me siento feliz ya me siento alegre y todo ya compañero bolodia ven acá y el alegrón ese que tiene que ver será que vienen turistas por donde vienen por paraderos la cosa de los mandados y eso y es el único alegrón que nos pueden dar ellos de verdad es que se van a ir del carajo del gobierno el partido se va para la mierda es el alegrón que necesita el pueblo aquí poeta y tú no va a preguntar nada como lo demás no 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 yo no tengo ni pregunta ni esperanza espérate espérate que lo que tú estás insinuando que la revolución no es capaz de hacer cosas por el pueblo a ver bolodia 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 déjala deja al pobre poeta ese no le haga caso con lo que tiene un ataque porque extraña a la americana acaba de decirlo cuál es el alegrón bien y ahí vamos a la concreta ayer después de unas buenas obras de reunión hasta altas horas de madrugada y el partido decidió entregar un artículo de primera necesidad a aquí en el bar y por eso se decidió que cada cual haga su autografía y la entrega aquí y ahí vamos a seleccionar que se gana bueno compañero bolodia y más o menos más o menos que será el artículo digo yo porque a lo mejor es un artículo que no me interesa y no pierdo el tiempo trayendo mi autobiografía esa para acá porque usted sabe que yo nací en escena de una familia compañera marucci el artículo de una sorpresa lo importante que tomó una fotografía como bueno revolucionario y mañana con el mismo intrusión revolucionario que será lo que van a ver que siempre tiene partido preso algo grande bien compañero como habíamos quedado ya a reunirnos para hacer entrega pero nunca está además recordar que nuestro país ha estado durante más de 63 años a ser un férreo lo creo y por otra parte también estuvimos dos años años que nos ha invadido la la cobija pero como si fuera poco la guerra que la ucrania a ruso madre bolodia acaba de decir quién es el ganador mi vida que yo llevo dos noches sin dormir pero niña hubiese dormido porque de todas maneras eso a ti no te va a tocar aquí somos nada más dos aspirantes tú y yo y tú mi vida no tienes moral para coger ningún artículo que no se ha decidido por la revolución tú sabes que yo creo algo boludia yo creo que aunque el poeta no esté aquí no haya entrada entregado su su autografía hay que tenerlo en cuenta porque es uno de los de los ciudadanos más ejemplares que hay en todo el barrio este acá por cierto verdad que no veo el poeta aquí si con este cabrón poeta ese polonia olvídese de poeta ya está bueno acabe de decir cuál es el ganador no 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 hasta yo tengo un tremendo nerviosismo eso me lo voy a ganar yo un chacho tú verás si yo tengo una suerte para arriba te lo digo yo tengo tremenda suerte cuando yo era niña yo le di un número a mi mamá y se lo diamos esto no es cosa de bolita ni un artículo que va a la revolución por su bondad y por su generosidad traiga el humo como la comisión la comisión frágil porque después frágil la comisión encargada por el partido después de haber analizado que vaya por detalle cada una de las fotografías llegó a la conclusión de entregarle este artículo de primera necesidad a alguien que durante años ha entregado toda su vida a la revolución y se ha decidido por la comisión que este artículo de primera necesidad sea entregado a la compañera gracias revolución gracias llegamos tarde disculpen la demora es que el poeta nada me dijo que lo ayudara con unas cajas y eso esto son dos ventiladores que como ustedes saben que se fue entonces estaban en la casa y yo no lo necesito no lo voy a usar y bueno los voy a llevar para apoyar la actividad y así se le dan los ventiladores a los que perdieron a los que no le dieron gracias poeta que esto no es para ti esto para regalárselo a la enanita de los edificios que el marido lo metieron preso el 11 de julio y anda con los tres niñitos esos embarrados sudo todo el tiempo el papá sudo me voy a llevarse no me voy a llevar poeta 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 coño te lo pregunto de nuevo tú sabes lo que soy se llama sol míralo coño porque no hay por el resto de vida arranca que tú conoces camino para unidad para destruir a la gente que estoy vendiendo un huevo me voy a ver cómo lo montan en la patrulla está vendiendo un huevo y yo creo que está el que va a perder un huevo son yo coño esto tiene que estar saliendo de la noticia la dirección de inteligencia de ese territorio africano no 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 esto no puede ser esto no puede ser que pongan algo de aquí de este barrio todo es alistán y alistán el proceso continuará este es el octavo grupo de combatientes chaval ya el cuero de la cara que tiene ese hombre está molestándole eso está preocupado con el americano los dos plantados no lo trates así la hace no le digas eso compadre el americano seguro se fue para por asuntos personales por la miseria que había en este país verdad no 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 tanto así porque en un final ella aquí era feliz lo que pasa que bueno como son felices todos los extranjeros que hay en este país claro que no va a ser feliz pero ya tuve ese hombre ahí montado las 24 horas hincando a ella a la casa padre ya quítate esa bobería a ustedes a los que se le han metido que ellos y yo teníamos otra cosa ella y yo era mi amigo y ya esta vez el complejo te la estabas amando bien cuál es el lío ya 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 profe no no le haga caso pero usted se acuerda cuando usted me daba clase a mí en la secundaria se acuerda claro que me acuerdo de ti buena persona cariñoso mira lo que se acuerda buena persona y cariñoso pero seguro bruto ¿no? no 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 era un súper dotado pero tampoco era de los peores alumnos no recuerdo que ay ay profe no 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 nada de caso a este que este es lo que tiene envidia compadre a este lo único que lo enseñaron fue a gritar consignas y a obedecer órdenes fue lo único claro pero tampoco él es culpable de eso eso es un sistema educativo que está bien pensado para crear autómatas eso es lo que tenemos autómatas gente diciendo consignas no se pensó bien usted si me enseñó a pensar a mí verdad profe maestro varela pensar yo que yo estudié en la vocacional donde había filtro filtro cinco en todos acabo yo cinco de cien y te graduaste de bodeguero sin producto yo por lo menos me gradué de bodeguero ¿a qué te has dedicado tú? dime yo a luchar por la libertad de mi bahía a rebelarme el aceite que no me diga te voy a hablar porquería por otro lado aquí no aquí no y tú lo sabes bien aquí no te pongas a estar hablando la 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 porquería esa profe yo estaba por preguntarle a usted hace rato porque usted no sale para la calle a luchar con el pueblo por la libertad oye tú le vas a decir a ese hombre que salga para la calle ese hombre lo que sabe de poesía ese hombre no es político oye compadre pero estos hombres Lázaro hay que aprovecharlo gente como esta son las que las que mueven masa para luchar por la libertad de cuba ya lo dijo el gran quintín bandera la educación es la base de todo escucha lo que él dice eso lo dijo Díaz Canel muchacho no 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 tampoco Díaz Canel llegó hasta los limones de ahí para allá no pasó eh profe pero le digo no porque usted no sale para la calle embúñese que usted es un tipo de demente como lo era Martín que luchaba por su pueblo por la libertad él lo va a enredar a usted él no tiene que luchar nada de eso que lo es la poesía no la política compadre pero si Martín creó el partido revolucionario cubano era poeta igual que él bueno que porque en ese tiempo no había partido pero ahora si hay un partido ahora hay un PCC que es la vanguardia de la revolución de verdad o mentira no no a mí ese tema por favor no me interesa no me interesa hablar de eso bueno imagínate tú vamos a hablar de otra cosa él lo que quiere hablar es de la americana cuéntame acá es verdad que cuando usted está golpeando a la americana se echaba manteca de puerco no 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 mejor yo te respondo a ver qué es lo que tú quieres saber eh profe que por qué usted no sale para la calle a gritar por la libertad de cuba como tú un patriota de verdad que eso es lo que usted sabe hacer no a ese hombre lo vas a enredar de ese tipo tranquilo eh cuba está enferma verdad profe bueno evidentemente está enferma chama está enferma pero hipócrate el padre de la medicina dijo cuando vayas a curar a un enfermo primero pregúntale si quiere salvarse y ese es el problema que tiene cuba que no quiere salvarse no 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 está duro eso tú tú has puesto a pensar en eso Lázaro que es lo que acaba de tiempo esta no yo mismo me puse a pensar de verdad pero no en eso me puse a pensar en lo que dijo Bolodia este tipo de ley de los que puede tumbar la revolución de verdad por eso mismo hacer por eso mismo tenemos que apoyarlo y nosotros no lo hacemos por eso este país está como está cada vez que viene a Bolodia a llevárselo nosotros lo dejamos como si no pasara nada eso no puede seguir así brother que aquí no te pongas a estar hablando basura que me vas a enredar a mí también es verdad monstruo me vas a enredar a mí Bolodia mira cógelos hablando mierda de la revolución voy echando ey sey usted se queda ahí usted no se va a ir aquí hasta que no se aclare disculpe pero voy a calle si tú quieres yo puedo aclararle la cosa no 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 que lo vas a aclarar Lázaro lo vas a aclarar y lo más bonito de todo es que va a quedar clarito sin cloro y sin blanqueado y averigua bien Bolodia pues yo tengo así un presentimiento así de que eran tres no 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 aquí estábamos nosotros dos de por la mañana verdad Lázaro que estábamos nosotros dos nomás si yo también eh viste ya están contradiciéndose cogelo Bolodia que se están contradiciendo que no que no había nadie verdad Lázaro bueno vea que Lázaro te veo que sí que no que pasa compadre tú estás en el proceso para ser militante del partido hasta donde yo sé tú eres el nuestro siempre siempre yo 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 tú utilizaría la estrategia de incomunicarlo a uno lo metes en el almacén y al otro espérate el otro lo vamos a meter en el baño del hospital no 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 en el baño del hospital no 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 me asesinen tú sabes lo que es el baño del hospital yo decía también porque también entró una llamada de los FICOA pero eso es de la que vemos Bolivia no es verdad bueno no sé porque aquí las preguntas las hago yo que soy la autoridad la pregunta es sencilla quién está financiando este atentado contra Lázaro quién a ver quién no 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 usted va a pensar eso de mí aquí no está pagando nadie oiga usted sabe que yo siempre estoy identificado con el proceso revolucionario eso es mentira eso es mentira eso descarado eso es mentira porque aquí para estar identificado con el proceso revolucionario lo primero es que estén dispuestos a pasar hambre y a pasar necesidad y mira la clase barriga que tú tienes soba yo yo ah esta entonces lo que tú quieres decirle entonces que los dirigentes de este país no son revolucionarios porque son barrigones no acaba de decir ella lo dijo ella yo dije clarito que las preguntas las hago yo para preguntar quién es el extranjero que está financiando este atentado contra la revolución quién qué voladita se está solicitando mis servicios por aquí ven acá mi vida y por qué nosotros te necesitaríamos a ti bueno porque están hablando de un extranjero o no también para que sepan a esto hay que darle otro tratamiento acuérdate que ella trabaja para el turismo el gobierno lo que quiere es recaudar divisas y le presta un buen servicio tranquila tranquila chama espera a ver si me ocurre algo ¿qué? dis que vas a colaborar con él no 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 yo no voy a hacer eso ¡sí! hace lo que no compare como yo voy a echar para adelante al poeta jamás hay que matarme aquí fíjate chama mira tú le dices que vas a colaborar y le dices que el otro que estaba con nosotros era tu tío Remigio acuérdate que Remigio le sabe algo a Bolodia que pasa que iba a pelear o que la batalla esa no sé qué cosa algún vele chacoño eso está bueno y así salvamos al poeta ¡claro! está buenísimo yo me encargo bolodia bolodia mira la prostituta está grabando oye escucha lo que te voy a decir Maruch apaga la mierda de esas si no quieres que te arreste a ti también ¿qué? que te arreste a ti ay mi amigo yo me voy que esta es loca esta no es la candela mía súbelo súbelo para la red Maru bolodia bolodia nada que yo estoy dispuesto a colaborar esta tenía razón claro claro que yo tengo razón tu vida yo nunca me equivoco con los contrarrevolucionarios si me mire a ver niga que es lo que usted tiene que decir yo le voy a explicar suavecito mire el otro que estaba hablando aquí con nosotros de esto de la contrarrevolución y eso era mi tío Remigio no pero no pongo esa cara oye yo le salía el paso momento discutí con él ¿no? sabochornó y todo si no no y como dijo cosa empezó a hablar de una ay habló de usted como si como habló de usted y una pila de cosas de usted también si usted quiere oírlo busco ahora aquí oye que se lo traiga aquí no hay que buscar a nadie ¿qué pasa? yo confío plenamente en la palabra suya y más en la suya que usted es futuro militante del partido bolodia bolodia confía en mí bolodia mira el olfato mira el olfato de revolucionario a mí no me engaña aquí yo creo que el tío ese no era el que estaba vamos a llamar Hilda Hilda misión cumplida estos otros golpes que se le ha dado la contrarrevolución una victoria más nuestra buena ¿cómo andas bolodia? Hilda ¿cómo andas? bueno te denos los saludos y yo te... Lázaro ¿los interrumpí? no no tú sabes si se me quedaron las llaves ahí aquí no no tú nunca has estado aquí hoy a lo mejor se te quedaron en la panadería no 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 como que no sé el único lugar donde yo estoy hoy es aquí es aquí que estaba muchachos que se te quedaron en la panadería chava ve con él y busca en la panadería escucha molodia molodia dígame si se lo llevo a preso a usted o me lo llevo a preso a yo ese es el tercero que estaba aquí mira el tercero él qué mansito tú caes ¿viste? pero me pasó no no qué pasó no tú sí sabes lo que pasó ¿eh? pero así que este es el colaborador contra el revolucionario ¿viste? mira silencio mírame arriba tú dices eso se llama sol tres letras más tres letras míralo míralo bueno por un buen rato arranca por ahí las ratas después vengo por aquí las viste que aquí todo se sabe la chismosa me voy a ver cómo lo montan en la patrulla qué vieja más chismosa esta mira cómo ha embarcado el pobre chapán esto tiene que estar saliendo aquí estoy seguro que hasta esta va la dirección de inteligencia de ese territorio afgano dijo que la decisión de los serenidos otra vez la noticia de Afganistán el mundo por un lado y nosotros clavados aquí y añadió que el proceso aquí está vamos pásame el otro boludia el otro es artista que todo es ahí vete para el final vete para el final dale hacer permiso pero por qué el mío poeta es el primero pues tiene que irse para atrás porque si algo tiene cubano es que es caballero no es que hay dos mujeres detrás de él eh boloya boloya pero lo están poniendo detrás de mí y yo soy macho acere sí pero oye tú eres un muchacho y la revolución prioriza siempre a la juventud chama tú discutes por cualquier bobería no 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 por cualquier bobería no que a mí me enseñaron desde chiquitico que a las injusticias hay que salir de adelante usted va ahí y ya oye eso oye quién tú eres ahora Robijú mírame el favor permiso señor Valeria si usted iba a disponder del orden aquí por qué nos pidieron que nos levantáramos tanto temprano para hacer la cola eh para hacernos perder el tiempo yuma aquí no es como en su país que se trabaja aquí nosotros nos pasamos el día comiendo mierda bueno y dentro de poco ni eso vamos a poder comer porque la gente no va a poder ni ir al baño y el aceite que no me llega chama ¿qué te pasa? no se puede ser tan impulsivo delante de las autoridades competentes ¿y cuál es la autoridad aquí? soy yo soy yo míralo ahí soy yo ¿algún problema con eso? Bolodia usted lo que tiene que hacer es acabar de llamar a las brigadas en respuesta rápida para que le caigan a Macarazo por descaray por jodedor chicos como él se va a expresar como él se va a expresar así delante de un extranjero y mucho menos delante de una americana que se está jamando a un cubano descarado compañera pero oye se puede ser tan mala persona oígame señora todos somos cubanos entre los cubanos tenemos que ayudarnos o si no quién lo va a hacer no te preocupes Maruichi que por eso estamos como estamos porque aquí la gente apoyan a los mismos que nos tienen pasando hambre por eso hay tantos chivatones y tanto descarado en el barrio sigue 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 que por jodedor así mismo empezó la cosa el 11 de julio vas a joder esto sigue pero te vas a joder ¿tú sabes por qué? porque la orden de combate está bada si usted puede estar segura es que aquí no va a pasar nada mientras yo esté en frente de la seguridad de este barrio ¿está claro eso? pero ¿por qué lo complican todo? yo solo pregunté que por qué nos pidieron que no le interventáramos tanto temprano para hacer la cola a ver miste miste yo lo voy a explicar se le dijo que se levantan temprano para hacer la cola porque el problema es que Bolivia explícale tú que estamos preparados atiendan para acá y lo hago una sola vez usted que es extranjero no habla bien el español una sola vez lo voy a explicar se levantan temprano porque porque hacer cola es un derecho de cada revolucionario de cada jugador y si en cuenta tiene el gobierno cubano es la importancia de cada revolucionario de hacer cola claro ya te quedó claro miste mira usted no tiene que hacer cola porque usted no es revolucionario a usted se le da los productos y eso aparte eso es aquí lo dice mira yo lo tengo apuntadito aquí usted se da los productos por el concepto de productos para extranjeros esa es la onda además que es un concepto que está hecho por la revolución socialista no vayan a pensar ustedes afuera en cualquier país por ahí el extranjero está por debajo de los nacionales no no aquí el extranjero es alma de la nación claro de verdad entonces you know what sal de la fila y nos vámonos ahora que después nosotros podemos vivir de lo que yo puedo comprar porque yo soy alma de la nación sí pero él no puede irse porque él no es extranjero él no es alma ay mi madre niño dale para atrás me favor dale para atrás dale para atrás que por eso a mí no me gusta venir a la bodega chico porque este es más conflictivo siempre está con su mala forma y su jodera oye a ver a ver a ver un momentico compañero bolodia en caso de que uno quiera ceder su puesto a alguien lo puede hacer claro que sí mi vida y muchas gracias yo no lo digo por usted señora yo lo digo por el poeta venga para acá poeta póngase aquí no se puede quién le digo ustedes aquí no se puede estar cambiando el puesto porque aquí cada revolucionario tiene que defender coño el puesto que le toca dale para allá definitivamente que yo estoy muy molesta ok yo estoy muy molesta viste viste por tu culpa viste lo que se ha formado aquí viste como la tiene niña mira todos son iguales uno los pone a vivir como millonarios y ellos se aprovechan de uno tú sabes lo que tú tienes que hacer es quítale la moto quítasela pero vos pero viste pero por qué le tiene que quitar la moto si la moto él se la ganó porque se ama bien a la yuma es un cubano porque tú eres así hablando de moto profe estoy saliendo con un moldado cuando usted cree que le puedo pedir la moto estoy muy molesta quiero que estoy muy molesta la yuma que clase que clase en pingue tiene ya bolodia se está poniendo feo esto la americana está protestando y tú sabes que yo conozco esta gente yo los conozco esta gente van y se quejan en la embajada y después mandan a buscar los rangers eso allá llegan los rangers se suben arriba del edificio ese que está ahí empiezan a dispararle con los francotiradores todas las colas que vean y después se tiran en soga para el piso y empiezan a mear el patio pero viene secretario del partido que lo he visto en la película no se siente después de un análisis que es profundo que hemos hecho se decidió pasar al poeta al principio de la cola que no se va a interpretar esto como miedo es generosidad de la revolución arriba pase pase sepárate de la cola dame el carnet licencia de conducir moto dame también una historia clínica y dame una carta del seno de trabajo tuyo todo eso para poder comprar lo que entró a la boleta como que lo que entró bueno si aquí no ha entrado nada ¿qué? ¿qué? oh my god yo no puedo más con esto yo me voy listen to me you better get some balls and get this in order I've had enough I'm going home ¿qué dijo? ok ok yo te alcanzo joder yo te alcanzo explícame una cosa explícame una cosa porque porque ¿cómo que no hay nada? sí 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 explica ¿cómo que no hay nada? explica porque uno está aquí en la cola hace rato te había metido en la cola justo aquí déjame explicarle déjame explicarle boludo hace falta que explique esto aquí porque el poeta está reclamando con razón ¿cómo? ¿cómo que el poeta? coño así que coño con razón todo el mundo dice que tú eres un contrarrevolucionario coño así que te pasemos para adelante y arriba de eso estás reclamando tú viste boludia tú viste oye aquí hay gente para todo mi vida pero por qué tú dices eso ¿por qué tú le tienes tanto odio al poeta vieja? y si un poeta es lo único bueno que nos queda a nosotros aquí en este barrio chica ¿tú quieres saber por qué yo le tengo tanto odio a él? sí ¿por qué? porque me da la gana pero es que usted no puede hacer lo que le da la gana todo el tiempo hasta dónde vamos a parar y hasta cuándo ven mira esto mira esto desde temprano aquí no hay nada que comprar aquí que va a parir caballero con gusto aquí ah tiene para cajar toda la cola ¿eh? que no conden pánico permiso tú sabes lo que pasa boludia que usted es muy bueno porque yo si soy usted ya yo lo hubiera metido preso lo hubiera pelado a rape y lo hubiera hecho leña por malagradecido porque este país está como está por culpa de él ve acá este no era por culpa del bloqueo bueno sí por culpa del bloqueo y por culpa del degenerado compañero compañero por favor atiendan para acá que boludia va a hablarle a usted algo importante vamos boludia ahí párale hey atiendan para acá ya Lázaro anunció que yo iba iba a hablar y vamos a aprovechar que ya estábamos solos entre cubanos sí y le voy a decir una vez más como ustedes saben nuestro país ha sufrido el bloqueo durante 63 años hubo dos años con COVID permanente libramos la batalla está incluso influyendo en nosotros la guerra de los rusos con Ucrania Ucrania con Rusia las inundaciones no 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 boludia ahorita le echan la culpa a la viejita de la esquina no no y bien que esa vieja es tremenda descarada que vender colite por la izquierda que yo le he visto que me tienen marido mío seco y yo pensaba que tu marido iba ahí porque se la estaba comiendo no 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 si se la está comiendo lo que ya no se da cuenta por estar atrás de las tareas de la revolución compañeros atiendan que la revolución está hablando que les pasa o boludia mire boludia lléveme preso y ya lléveme preso y no tiene que estar martirizando esto por lo infelice con la muela revolucionaria que usted va a meter ahí pues sabes que no tú vas preso pero cuando diga yo no cuando a ti te dé la gana boludia yo estoy de acuerdo llévatelo preso pero antes de eso repártanos las cositas por lo que nos hicieron hacer la cola compañera que cosita aquí no hay aquí no ha llegado nada no como que no ha llegado y ahora vamos a explicarle esto que ustedes acaban de hacer aquí acabamos de hacer aquí se llama una cola en seco no joda pero esto que cosa es hacer un ejercicio como un meteoro para que para cuando en realidad haya bastantes productos aquí y si algo nos ha demostrado esta colita en seco te lo dije en el ázaro es que el pueblo no está preparado para cuando haya la abundancia revolucionaria hacer es que va a hacer yo me voy a echar ustedes me van a volver loco a mí en este país ¿podemos irnos ya para la unidad? no 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 porque eso eso es lo que tú estás buscando ya la contrarrevolución no sabes que va a inventar pero tú vas más tuerto para que te cojas pues no tú no vas a ir para la unidad ¿qué te parece? entonces ¿me puede ir para la casa? no no tampoco usted va a ir para la casa usted se va a quedar ahí ¿tú sabes qué? rotando en seco ahí rotando en seco en la cola Hilda usted es la compañera de vigilar cómo errotan en seco en esta cola y cualquier problema me llama Lázaro más tarde te veo me haces el favor y no pierdas la cola no se te ocurra perder la cola no te muevas de ahí qué clase de locura cabrón oye esto es un país esto es un país coño tú tienes que estar saliendo aquí lo de la cola en seco vamos a ver esto a ver ahí está la dirección de inteligencia de ese territorio afgano dijo que la decisión no puede ser la misma hora y la misma noticia esta gente si me van a volver loco mi cabrón oye lo que pasa la bola va a incubar ¿qué pasa? ¿quién por ahí? ¿aquí no hay nadie? ¿quién está despejado? no está despejado estamos nosotros trajimos ¿verdad? bueno es bueno que estemos solos nosotros los revolucionarios más leales barrio porque tengo que darle una información importante del partido pero arriba entonces esa información viene de arriba de arriba ¿no? oye de arriba de arriba ay Dios mío gracias yo sabía que tú no nos ibas a abandonar en momentos tan difíciles misericordiosos gracias por tus bendiciones y cuídanos aquí que este también es tu reino amén Bolodia ¿y usted no lo vio en persona? ¿a quién es? a Dios Bolodia usted no dice que esto viene más para arriba del partido más para arriba del partido lo que está es Dios no no está equivocado más para arriba del partido no es nada ni el cielo el partido es lo más alto que hay ¿no verdad? está claro lo que te queda a ti para el carnet es una boquería este año tú te lo ganas bueno vamos a aclarar lo importante es lo siguiente la información que se bajó es que nosotros los revolucionarios tenemos que crear un grupo para luchar contra la rata de Miami pero no no luchar solo arrancarla de raíz ahí está dígale a la revolución y dígale al partido que conmigo puede contar donde sea como sea y para lo que sea ¿cuándo nos vamos? ¿cuándo empezamos? ¿cómo que nos vamos? ¿empezamos? ¿cuándo empezamos? empezamos ahora mismo pero esa es la actitud de los verdaderos revolucionarios porque con esta tarea metas eso en la cabeza se está jugando el futuro de la patria claro, claro, claro te digo que yo siempre tengo suerte para eso estar en la primera línea de batalla ahí a fajarse ¿qué fajarse? bueno ¿qué remedio? vamos a fajarnos de todas formas la patria es la patria y sin patria no es patria pero Lachi no te preocupes déjame a mí yo me voy a sacrificar porque en definitiva la que más méritos revolucionarios tiene mira soy yo así que ya ¿cuándo nos vamos para Estados Unidos? no, no es verdad él dijo matar a las ratas de Miami ay sí ¿dónde están las ratas de Miami? también en Miami pero la guerra se la vamos a hacer desde aquí ay ya hay que matar las ratas de aquí ya no Lachi eso te lo dejo a ti que estás más alimentado que yo ¿qué va? no te vas a la desnutrilla que tú desnutrito te querías ir a Estados Unidos allá no, pero yo lo que iba a hacer era llegar a Miami pasarme, no sé cuatro o cinco meses recuperándome y después ir cuadra por cuadra matando ratas ¿ves? no, no, no pero eso no yo no tengo tiempo para estar yendo casa por casa a estar repudiando a nadie Lázaro ¿qué? yo no quiero pensar que tú te estás negando a hacer una tarea de la revolución no, no por favor por lo ya yo lo que no puedo es dejar la boja sola esta instalación del Estado no se puede quedar sola si tú quieres tú me traes gusano y yo lo parto en todo aquí mismo no, no, no y me lo pasa por frente a la casa mía para gritarle ping pong fuera abajo la gusanera y para tirarle huevo porque yo espero Bolivia que para esa misión bien huevos adicionales no, no no tenemos huevo para eso bueno, o sí o sí o sí tenemos huevo como no tenemos huevo pero lo importante es que la lucha no va a ser frente a frente ¿oíste? la lucha va a ser en las redes sociales ¿cómo es eso? ¿está claro? sí hay que crear una serie de perfiles para atacar a esas ratas de Miami perfiles falsos perfiles falsos y o sea y entonces pero también hay que defender las cosas que dice la presa y la revolución sin que se sepa que somos nosotros ¿no? esa es la cosa esa es la cosa y perfiles falsos que sean varios para que aparentemos que somos muchos y no somos muchos mira para allá a ver si oye bueno no es que bueno no somos muchos pero pero Bolivia Bolivia díganos la verdad díganos la verdad que a mí se me están aflojando las piernas pero que ahí está usted se le afloja las piernas por la canilla flaca esa la tiene usted de que nació y eso no engorda ni aunque quiten el bloqueo que nos arrecia por más de 63 años te lo digo yo bien 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 vamos a dejar esto y vamos a la concreta la tarea es la siguiente hay que hacer perfiles falsos porque con perfiles falsos fue el que se hizo esta revolución pero eso no sabía o quien tú piensas cuando se tumbó la revolución se llamaba Alejandro ¿quién? ¿quién? ¿fidel? ¡no! ay Bolivia no me digas eso que Alejandro era Fidel pero a que tú no sabes el nombre mío del perfil falso ¿cuál? en ese tiempo hola abajito ¿cuál es? ¿cuál? Pipiolo ¡ay Dios mío mira Pipiolo! ay mi madre mentira Bolodia Pipiolo era dime tú ¿quién me ibas a decir los míos todos hablando con Pipiolo? o si me acuerdo en los libros historias de secrados Pipiolo bajaba a la tierra entonces eso es que hacer bastante perfiles falsos por nosotros revolucionarios y atacar a la rata la verdad que oye lo que se le ocurre a la revolución a nadie no se le ocurre a nadie es más porque va a ser un perfil falso eso me voy a poner el guerrero no el guerrero no porque ese perfil falso lo tiene ya el primer secretario yo yo voy a pensar que nadie Bolodia nadie va a saber déjame hablarlo bajito aquí yo me voy a llamar Nemesia la clara y asesor no cuando te Nemesia aquí todo el mundo sabe que te Nemesia ¿qué pasa? y la chucha de las chuchas no la chucha de las chuchas tampoco porque hay un chucho de chuchos que es mira de al lado ya de los contra revolucionarios ¿me entiendes? sean creativos imagínense piensen tienen esta perfil la cuestión es esa misma y lo que dije ahorita apoyarnos con la prensa y la revolución sin que sepa que somos nosotros eso sí un planteamiento hablando de apoyo usted cree que nos vayan a dar una jabita para un estímulo porque nosotros revolucionarios ¿verdad? pero claro que va a bajar una jabba ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad cuando la revolución que ha dejado donar a alguno de sus hijos? es verdad y yo pensando chicos la jabba esa la darán por cada persona o por cada perfil falso que se abra la persona porque mira por ejemplo yo pudiera abrirme 30 perfiles falsos y el marido mío 30 más serían 60 jabba de estímulo tú eres una revolucionaria que siempre tiene un hambre a trabajar después nos vemos no 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 vamos a trabajar vamos a trabajar bueno bueno vamos a meterme yo para adentro entonces y que perfil falso que nombre me pongo yo en el perfil ese y como 30 personas conectadas ahí diciéndome barbaridades nada que si que yo era una malagradecida que yo tenía que dar gracias a la revolución que por eso yo podía ginepear porque la revolución oye esto es la que trae los yumos para acá dime algo bueno eso es verdad oye no puede haber gente tan mala en los lugares esos las redes y las cosas esas si hay gente mala Lázaro si hay gente mala en este país la miseria aquí de la gente del estómago se le pasa para la cabeza a mi hermano ven acá Maruchi Maruchi y que te decían te decían se llama los lumes saca tu rifle eso mismo de verdad claro de todo intentando desacreditarme tú sabes no 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 ahorita le dicen que el cuerpazo que tiene Maruchi es gracias a la revolución te equivocas lo dijeron ah si y una pila de gente queriendo conocerme conectarse conmigo dándome like por las nascas y por las tetas no Lázaro si Chama por eso mismo viste que tú sabes eso claro mira para eso tú entonces entonces eso no te perjudicó eso te benefició yo por supuesto que sí imagínate tú que ahora yo no tengo que estar saliendo por ahí en cada esquina buscando un yuma y ni expuesta a que Bolivia me parta o me coja otro policía ahora yo lo que hago es por internet saco la cita y me estoy haciendo un billete mira si o montero en la tienda y todo compro billete mi vida ¿estás chonga? ¿quién te va a decir? ¡buena! ¿cómo andas? ¿cómo andas? hola profe ¿cómo estás? bien todo bien ¿cómo estás? hace rato que no te veía desde que la americana se fue a buscar medicina para yuma no, no, no es que estaba en la casa porque estoy en un perfil en un blog de literatura a ver qué pasa con mi obra porque los muchachos ya y los jóvenes no están para los libros editados ni para el papel entonces están más bien para la literatura digital para los no sé versos cortos y eso y estoy ahí a ver qué pasa siempre está en la última él siempre está en la última está ahí yendo se le cuela se le cuela cualquier momento se hace internacional lo conoce el mundo entero y te perdemos en el barrio ¿es poeta? no sé no, no, no ¿cómo que me van a perder? las obras artísticas la literatura los libros esos son patrimonio de la nación y siempre van a estar en el imaginario de la gente uno nunca se pierde el artista siempre va a estar profe, profe ¿y cuántos seguidores tienen su blog? ¿cuántos tienen? bueno, tengo 12 ¿yo? 12 sí, pero ayer entraron 30 perfiles falsos entraron y me han dicho cosas y a desacreditarme y a amenazándome y con usted y contigo y como usted sabe que entonces le mete a eso y cuela la pasabilidad de palabras esa que usted tiene y acabó con ello no, no, no uno puede desgastarse con la gente idiota hablando porquería y en final los 12 seguidores míos se enfrentaron a los perfiles falsos aquellos bueno, yo me salí porque lo que se armó fue pero ¿cómo se va a salir? usted tiene que seguir ahí con su blog y se va a ser famoso como yo mira, poeta Maruchi puede promocionar su blog en su cuenta de internet claro ay, qué buena idea ¿cuál es el nombre de su blog, poeta? www.elpoeta.com oye, quiero decirte algo si te empiezas a entrar la mujer tiene casi un millón de seguidores te empiezan a entrar todos esos seguidores y todos esos seguidores para que te dicen te va a poner el blog así, ¿verdad? claro imagina tú siempre hay gente también su pesada o su... se pone a la tarde diciendo cosas desnudas de la metáfora no, no pues eso no va a pasar eso es Maruchi pero lo mío es literatura y la literatura nunca tiene muchos seguidores desolvídate no, no, no la literatura no pero hijo de puta si hay una pila oye, poeta que por tanto hace este año te hacen famoso un abrir y cerrar de ojos ¿verdad, Lázaro? sé yo, chico ¿cuál es la intriga tuya conmigo, compadre? no, no ninguna intriga como tú estás ligado a esto del partido hazlo porque tú dices que has intrigado mis palabras bueno, pues por lo que estás diciendo yo no he dicho nada el problema es que como el poeta sube sus poemas a las redes así también está la gente que se pone a escribir cosas malas de la gente ¿cómo cuáles? ¿qué gente? ¿cuáles? de los dirigentes por ejemplo hablar más de los dirigentes del país ah, y por eso hay que hacerse un perfil falso de hablar así de cualquiera o a mierda así pero qué sé yo chama qué sé yo yo no tengo ni Facebook ni tengo Instagram ni tengo Twitter ese ni me van a Javita por hablar de un perfil falso ni me llamo Chucho de Chucho ni me llamo Guerrero ni nada eso ay, espérame un momentico caballero mira para acá mi teléfono mira esto el poeta está explotado en seguidores ay, te hiciste famoso poeta famoso hay una pila de gente conectada discutiendo sobre un poema que usted puso ahora mismo el poema que dice oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere el hijo de un pueblo esclavo vive por él calla y muere no qué poema más lindo mira cómo me briso yo eres un caballo un humano de verdad eso estoy cansado de decirte vaya, te quedaste vacío no, señores eso es un poema de José Martí yo lo puse en el blog para que la poeta arranca conmigo para la unidad ahora qué pasó y tú preguntas qué pasó pero tú no estás viendo lo que tú estás escribiendo en contra del gobierno y de este pueblo que lo estás prestigiando tú no lo has visto lo único que está haciendo es promover sus versos en las redes sociales en su blog tú sabes lo que está pasando el astro escuchen esto tienes a medio mundo revuelto tienes a más de 100.000 gente que le ha caído arriba tú sabes qué a 30 revolucionarios esos 100.000 están defendiendo a esta rata pero eso yo no lo escribí ahora tú no lo has puesto ahora eres consultor cogiste miedo porque te mencioné un día así tú vas a saber tú vas a saber ahora tú vas a saber lo que es vivir callar y morir en una cárcel tú vas a saber lo que es decir este pueblo es que no bolonia que ese poema lo escribió José Martín pues mira para arriba vas a morir de cara al sol eso que tú estás viendo ahí porque este pueblo es un juego porque este pueblo es negado el sumiso es corto arranca por ir para allá para la unidad aquí va el de Troya hoy después vengo para verte es una injusticia vende caro suyo bolonia publicalo eso en la red ahora mismo estoy en una directa apoyando al poeta esto es una injusta a mí no me dirá qué locura a esta gente tú siempre es una coño tú tienes que estar saliendo a la radio el arresto del poeta claro a ver la dirección de inteligencia de ese territorio afgano dijo que la decisión la misma noticia de Afganistán esta gente no tiene noticias nuevas para mandar para acá se da por el líder supremo de los talibanes y añadió que el proceso continuará tú imagínate estábamos en medio de la reunión para resolver el problema de transporte urbano y en eso entra la merienda con la bandeja no no y el transporte público está malísimo Lázaro tú estás en un proceso cuidado con lo que tú hablas que tú estás insinuando que está malo por el gobierno y el transporte no no estoy diciendo que está malo porque los bandidos que se ponen a destruir la guagua no cuidan la propiedad social que te descuidado con lo que tú hablas que tú estás en un proceso porque tú eres por ahí muchacho y en medio de eso en medio de la bandeja que el cabo cogió una bandejita entonces empiezo a coger el cabello las ruedas allí en el ceviche está rico aquello jamón serrano pico y los meto todo y otra juguería más no me hable de esa especificidad de esto de las reuniones partidos que me pongo pero un momentito ya me ha terminado me pasa la guagua pero después que pongo todo eso en la bandeja que digo esto es para Lázaro no no está eso no me interrumpa teniendo ya las cosas tuyas en la bandeja quien se me acerca el primer secretario del partido empiezo a hablar tenías manos repletas y lo pones arriba de la bandeja de las cosas que ya te traía a ti suba la que me voy a quedar sin nada no empieza a hablar empieza a hablar de la situación mira del hambre que están pasando los muchachos en el África subsahariana la desnutrición en Burundi pero un momentito que tiene que ver pero esperas que tiene que ver los problemas en África de subsahariana y Burundi con el transporte público no no y con la bandeja mía ese es el problema que él empieza a conversar y empieza a picar no se da cuenta no se da cuenta no porque me va a hablar así hablando comiendo comiendo y cuando veo y lo vas a hacer lo vas a hacer porque tú estás en el camino tú estás en el camino eso de meterte la buena medida ahora para qué aprovechó ese momento histórico para encontrarme para hablarle a ese primer secretario de quién el azar na le dije que opinión tiene el tipo de mí no el tipo me dijo sí sí me acuerdo y bueno la última croqueta que quedaba ya cuando se dio fíjate la goge ahí miró profundamente así para que tú veas que no es mentira porque después tú dices coño es mentira mira la croqueta y entonces le dije usted se acuerda del azar y me dice sí se acuerda del azar qué memoria no no entonces tenía mentira eso empezó profundamente con la croqueta metida en la boca y de momento me dice a mí ponle dos velas al viejo Lázaro que la cosa está mal con la misma soltó las croquetas tiró la bandeja si tú a todo el mundo y seguimos en la reunión de tampa pero creo que está esta claro que es esa chico tú no la sientes húmeda esa misma Lázaro coño me acordé de ti bebé oye bolollas coño te traigo la merienda y también la está coño tú tú vas a ser un militar conflictivo tú vas a tener sanciones en núcleo el partido yo lo sé coño te traigo la merienda y mira yo lo sé la traigo entonces ahora caballero qué clase de mierda las guaguas nuevas esas oye cerradas herméticamente y sin aire acondicionado mira clase de locura joven tranquilo mira no esté criticando eso que eso se lo donaron a la revolución tú sabes qué el gobierno velga ah mira para eso entonces fueron regaladas las guaguas y todo por eso es que yo tengo que hablar más de este gobierno compadre porque de contra que fueron regaladas no son capaces ni de ponerle un simple aire acondicionado chama 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 tú no te das cuenta que nosotros somos un país bloqueado por más de 30 años ¿o es mentira? no 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 y así tú estamos dando la batalla pero te digo más te lo digo a ti y a la gente que piensa como tú estamos desarrollándonos a paso agigantado ¿desarrollándonos? oye pero claro que desarrollándonos tú no viste lo que dijo el ministro de economía que vamos creciendo cada día más pero tú no sabes que estamos creciendo pero a bobodones esta gente lo que ve en internet esta gente lo ve en televisión no tiene que ver televisión noticiero mesa redonda ustedes me van a ver loco a mí caballero en qué nosotros hemos crecido te lo voy a explicar no dímelo mira hemos crecido en patriotismo pero sobre todo hemos crecido tú sabes qué en dignidad somos los más dignos del mundo ah sí ah sí entonces ustedes me pueden explicar a mí por qué hay tanta gente hablando más del gobierno vendiéndolo todo para irse del carajo aquí cruzando fronteras ahogándose en el río díganme chama chama esa respuesta de la agua que es revolucionario bolonia dile ahí tú que estudiaste no 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 cómetelo tú cómetelo tú cómetelo tú chama porque somos un país que estamos bloqueados por más de 63 años ahí ahí ya así de sencillo ya me da les voy a decir una cosa que ustedes no se han dado cuenta este país a ustedes les tiene fundido el cerebro ustedes están achicharrados seres de mierda el país malo este que a mí me tocó nacer se van a hopper locos para que sepan pero que está comiendo la gente el lío es ese que la gente ya no está jamando nada que tú quieres decir no no acuerda tú estás en un proceso mira quién viene por ahí te digo a ti que la juventud está perdida perdida ay tú qué lástima me da con ese pobre remamao ese tan jovencito y está ido ido igualito que su tío remijo hablando solo Edda si viniste a buscar algo porque aquí ni ha llegado ni hubo ni hay ni habrá así que recoge yo no vine a buscar nada yo vine a entregarme bolodia yo vine a entregarme y ahí no puedo más que la revolución haga con mi cuerpo lo que quiera no se me desanime este es el momento de echar para adelante no nos podemos dejar vencer por el enemigo ese es el problema bolodia que el enemigo mío no es el enemigo es la revolución ¿me entiende? mira ahora mismo yo vengo a estar montada arriba de una guagua que yo llegué vaya atrás toca a mi casa sin saber lo que decía con la lengua enredada la canteriaron o la repellaron no peor que eso lo peor yo creo que hasta me me que llegué toda a mojar la casa si tú quieres le damos algo de la recepción para militar a esta mujer porque esta mujer está deshidratada si nos va a ir una revolucionaria no habría que pensarlo la gente se entera no ya se nos fue que lo pescajera y atrás se fue el médico que certificó la muerte si tú quieres le doy yo soy un perro caliente pero si le hacen la autoncia esa no vaya a pensar que se murió la mano yo sé que es duro que si las ratas de Miami se enteran de una revolucionaria como esta se no muere se ama el escándalo mundial para que te entere mira Bolodia yo estoy mal Bolodia Bolodia mira que ya es el combo que a mi el poema de Nemesia Bolodia ya ni me sale yo creo que Nemesia en sus tiempos estaba mejor que yo Bolodia mira tu sabes lo que yo soñé anoche que Nemesia me había hecho un poema a mi mira yo me lo anoté porque con la debilidad y con las ganas de morirme que tengo se me van olvidando las cosas mira dice Elda la flor obrera nació en momentos muy malos pero siempre tuvo el sueño de al menos comer algo ánimo 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 vamos a ver si comemos un poquito de ánimo 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 no no tengo ánimo Lázaro no tengo zapatos no tengo carbón y a Nemesia le sobraba todo eso si mira parece que usted no sabe en la televisión mira en esta semana Mesa Redonda y Noticiero han dicho que se han sobre cumplido los planes sobre todo mira en planes económicos tu sabes cuál está sobre cumplido ya este mes el del carbón es casualidad ese es el problema ese es el problema que yo tengo que yo no vivo en el noticiero yo vivo en este barrio entiende a mí la revolución tiene que salvarme Bolodia porque ella tiene que reconocer que yo le he dado todo lo he dado por ella todo le doy algo no le puede dejar nada de ahí eso es nada más en tiempo para que la gente coma algo en este país tienen que invadirnos los americanos que la revolución que la revolución no es capaz de salvar a la compañera ¿qué tiene que ver eso? Bolodia lo importante es que se salve quien la salve yo la revolución aquí lo importante ahora es la revolución la revolución en el partido que está por encima de la constitución y ahí donde usted ve a ella esa mujer revolucionaria está dispuesta a dar hasta su última otra sangre Bolodia esa mujer no debe tener ni sangre esa mujer está a punto de desmayo ¿quién te dijo a ti que yo estoy a punto de ningún desmayo? yo estoy más fuerte que nunca al lado del partido y de la revolución pero bueno pero ¿y aquí qué está pasando señora? te lo explico clarito esto que estamos haciendo aquí es un simulacro para estar recogiendo en el barrio a los acaparadores como tú no, no, no usted se equivoca yo no soy ningún acaparador Bolodia lo que yo tengo en mi casa me lo manda la americana y son cosas también que quedaron peor 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 porque está recibiendo ayuda de una potencia extranjera a mí no me está explicando nada viste que mansito tú caíste viste que bien lo hice Bolodia en un momento pensé que te iba mamá siempre me lo decía que yo podía ser artista pero caíste caíste una vez más y una vez más te pregunto y se le paga tú ves lo que está allá arriba sol se llama así míralo porque por un buen rato tú lo vas a ver arranca ponerme más después vengo Lázaro Lázaro tú viste Lázaro viste la actuación que yo hice la chica usted lo que es tremenda es caray abusadora verlo como se lleva la pobre poeta esa mala forma tuya conmigo ay Lázaro me voy a ver como lo montan en la patrulla oyeron pero esta gente ya no tiene más nada que inventarme la trampa que le ha entendido el pobre poeta coño esto tiene que estar saliendo si esta gente dichaban todas las cosas la dirección de inteligencia de ese territorio afgano la misma noticia y no se va era esto cambio emisora me van a volverlo yo voy a cerrar también aquí no se va a vender más nada desde la toma del poder el pasado año